Bien, vamos a conversar con Aldo Gustavo Rodríguez, que es el gerente de dos emprendimientos hoteleros, uno de los cuales ya tiene algunos años, que es uno de los más importantes de la región, y el otro ha sido puesto en marcha no hace mucho tiempo, que es el Hotel Cañón del Talampaya. Nosotros aquí estamos en el Picas Negras, que tiene ya, si no me equivoco, unos 16 años, exactamente. Es por eso que hemos venido, de alguna manera, a conocer cuáles son los servicios con que hoy cuenta el área, la región de Talampaya, y particularmente aquellos que quieren venir y pasarla bien, mirando los cerros, veía una señora leyendo un libro mientras mira los cerros y demás, aquí en Villa Unión. Bueno, contame un poco, Aldo, cuáles son las características que hoy tienen para ofrecer como servicios a todos aquellos que eligen venir al Parque Nacional Talampaya para alojarse, para ser asistidos y demás. Bueno, ante todo, gracias por venir acá a Villa Unión en La Lloja. Bueno, nosotros contamos con dos hoteles, como bien lo dijiste, Hotel Cañón de Talampaya y Percas Negras. Bueno, nosotros tenemos una capacidad hotelera para 174 visitantes en los dos hoteles, tanto Pircas Negras como Cañón de Talampaya tienen habitaciones dobles, triples, cuádruples, o sea, una amplia gama de servicios de hotelería, digamos, en esta zona donde el visitante que elige nuestros hoteles, bueno, tiene una amplia gama de atractivos turísticos para recoger, entre ellos uno de nuestros productos estrella, como es lo que es el Parque Nacional de Talampaya, ¿no? Y, bueno, también tenemos Laguna Brava, bueno, otros atractivos más dentro de la zona, Cuesta del Miranda, exactamente. Una serie de atractivos fantásticos, realmente, que uno queda fascinado con lo que está observando en cuanto a naturaleza se refiere. Digamos, ¿con qué categorización se encuentran estos dos emprendimientos hoteleros? Bien, tanto Pircas Negras como Cañón de Talampaya son cuatro estrellas superior, ¿no? Cañón de Talampaya es más que nada un hotel tipo boutique, ¿no? Por el diseño que tiene, digamos, es algo muy yústico, con materiales muy de la zona, ¿no? Típico de acá, de la parte de la Rioja. Y lo que es Pircas Negras, digamos, tiene un diseño estructural más moderno. Si bien hace 16 años que está, está muy bien construido y muy bien ubicado. Digamos, nosotros estamos en un lugar, creo que, único de la provincia, ¿no? Por, digamos, por la zona, digamos, las noches. En estos lugares es algo único donde se puede aprovechar la vista del cielo como en ningún lugar del país. Así que, bueno, invitamos a todos aquellos que quieran conocer Villa Unión o quieran conocer La Rioja. Digamos, estos hoteles están en un lugar estratégico para poder hacer el recogido que ellos desean. Y, bueno, los esperamos acá por el hotel. Evidentemente, tienen una ubicación equidistante de los mejores lugares que tiene esta región de la provincia de La Rioja. Es por eso que vos hablabas recién de lo que son los cielos prístinos a la noche y realmente uno no puede creer que pueda tener una estrella al alcance de la mano, podríamos decir así, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Para uno que, como me ha tocado en mi caso, venir a este lugar y, bueno, no ser nativo de acá de Villa Unión, yo soy de la provincia de San Juan y me está tocando, bueno, tratar de manejar estas dos unidades organizacionales. Digamos que uno se asombra, ¿no? Y uno todos los días, digamos que, se van a glorear con este tipo de cosas en la provincia y más en este lugar. Vemos que llegan, digamos, muchas excursiones de distintos lugares del país y especialmente de la provincia de Santa Fe, de donde provenimos nosotros. Son buenos clientes los santafesinos, ¿no? Tengo entendido que sí. Sí, totalmente, ¿no? Tenemos muchos contingentes que vienen en toda época del año, o sea, más que nada, nuestra época de mayor turismo es julio, agosto, septiembre, octubre. El verano no es tanto, pero, bueno, esperamos que esto se revierta próximamente y, bueno, también elijan el verano para poder venir acá a La Rioja, a Villa Unión, para conocer estos lugares. Hablando de los servicios, Aldo, también ustedes brindan servicio de cocina. Está, si bien está concesionado el servicio, pero de todas maneras está en el hotel, lo cual hace a una cierta comodidad. Y también hay otras prestaciones, como por ejemplo, piscina y demás. ¿Me podés hablar un poquito de eso? ¿Hay calefacción, hay aire acondicionado para el verano? Obviamente. Si los hoteles están equipados con lo mejor que tiene la hotelería a nivel nacional, los hoteles están en todas las habitaciones equipadas con aire acondicionado, tienen calefacción a través de radiador, o sea, que no solamente es el aire acondicionado, tanto frío como calor. En invierno, el sistema de radiador de agua, lo que es en la parte del restaurante, el sistema de losa radiante. Y la oferta gourmet que se da en los hoteles, bueno, es platos típicos de lo que es la zona. Bueno, eso se complementa con los espacios verdes que nosotros tenemos, sí, con la gran pileta, tanto en uno como en otro hotel. Amigos de Santa Fe, amigos de Paraná, ya los estamos invitando a que vengan a conocer Villa Unión, en la provincia de La Rioja. Tenemos alrededor de 900 kilómetros hasta este lugar, y por supuesto que van a disfrutar de unos días realmente fantásticos. El Hotel Pircas Negras y el Hotel Cañón del Talampaya los están esperando. Aldo Rodríguez, realmente muchísimas gracias. Gracias también por la gentileza de alojarnos y de alguna manera brindarnos el apoyo que necesitamos y todos necesitamos para realizar un turismo sustentable en nuestro país. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, los esperamos acá en Villa Unión, La Rioja, para cuando elijan este sector venir y hospedarse con nosotros. Muchas gracias. Gracias.